El día de los enamorados, San Valentín, o el día del amor y la amistad, son tan solo uno de los nombres que se les da a esta fecha, 14 de febrero. Un día perfecto para que todas las parejas se junten, estén regalándose mucho amor o cositas materiales. Por eso, hoy en Datos Curiosos vamos a hablar acerca del 14 de febrero. A mí no me gusta. Pues es algo para pasar buenos momentos con la pareja y con los amigos. Con los familiares, más que nada, estar bien, ¿no? Con la pareja, pasándola bien y disfrutar el día, ¿no? Pues que es un día muy bonito para festejar con tu pareja o pasarla bien. Pues más que nada pienso que es una fecha, aparte de como cualquier otra, para recordar a los amigos, la veo más comercial que otra cosa, principalmente es eso. Pero es un buen motivo o un buen pretexto para ver a tus amigos, felicitar a todos tus seres queridos y demostrarles de algún modo que los quieres y los estimas. Pues para mí el 14 de febrero es una cosa, como digo, candiblas, es una cosa que, ¿verdad? Como que digamos, porque pues no hay derecho, ¿verdad? Chau, chau. 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 ¡Gracias! 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 Pues no importa lo que sea, si es algo material o algo espiritual, lo importante es que usted tenga un amigo o una pareja con quien celebrar este día. Estos fueron los datos curiosos para la manzana de Eva.